Yo no sé nada Francés Sí, estudié francés Italiano, francés, ruso Ahora sí, ya Estas son Ah, sí, ahí está No, se va a tronar el globo Una, dos, tres Estas son A las muchachas Loquitas Las cantamos Aquí Despierta, Dani Mira que ya Amaneció Y a las muchachas Y a las muchachas Y a las muchachas Y a las muchachas